Pronto se les va a regresar. A partir de este momento, San Cristóbal y el Táchira toma con más fuerza las calles. No reconocemos a Nicolás Maduro como presidente. No reconocemos a Abiel Mamora como gobernador. No reconocemos a las instituciones por estar secuestradas. No reconocemos a los alcaldes colaboracionistas. No reconocemos a todo aquel que haya ofendido al Táchira. Este Estado está ardiendo. Y el Táchira hace lo que el Táchira quiere. El Táchira no se rinde. Y Venezuela tampoco. No nos vamos a rendir.